Introducción. Vivimos en un planeta azul. El océano cubre el 71% de la superficie de la Tierra y contiene el 97% de toda el agua que existe. Sin embargo, hay una estadística que la comunidad científica repite con frustración. Conocemos mejor la topografía de Marte que el fondo de nuestros propios mares. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, más del 80% del océano permanece sin cartografiar y sin explorar. Solemos pensar en el océano como una fuente de vida y belleza. Pero desde un punto de vista físico, es un entorno hostil y alienígena. A medida que descendemos, la temperatura cae hasta casi el punto de congelación y la presión aumenta hasta niveles capaces de triturar el acero. Pero lo más inquietante no son las condiciones físicas, sino lo que ha evolucionado para sobrevivir en ellas. En esa oscuridad, la biología ha seguido reglas muy diferentes a las de la superficie. Hoy vamos a descender capa por capa, mezclando los descubrimientos científicos más fascinantes con las realidades más perturbadoras que se esconden bajo las olas. Esto es lo que realmente oculta el océano. Capítulo 1. La zona de medianoche, luz y oscuridad. Al descender más allá de los mil metros, entramos en la zona batipelágica. Aquí, la oscuridad es absoluta. La luz del sol ya no existe. Sin embargo, este lugar no está negro. De hecho, está lleno de destellos. El 90% de los animales que habitan estas profundidades utilizan la bioluminiscencia. Es una maravilla evolutiva. Una reacción química entre una molécula llamada luciferina y una enzima, la luciferasa, que produce luz fría. Científicamente, esto es fascinante. Utilizan la luz para comunicarse, buscar pareja y camuflarse mediante una técnica llamada contrailuminación, que borra su propia silueta. Pero el uso más inquietante de esta luz es la depredación. Aquí habita el chiasmo don Niger, o gran engullidor. A diferencia de los depredadores de superficie que persiguen a sus presas, este pez es una trampa viviente. En la escasez de alimentos de la zona oscura, no puedes permitirte dejar pasar nada. Por eso, el gran engullidor ha desarrollado un estómago y una piel tan elásticos que puede tragar presas enteras que son dos veces más largas y diez veces más pesadas que él. Es una adaptación biológica asombrosa, pero tiene un final macabro. A veces, la presa es tan grande que comienza a descomponerse antes de ser digerida. Los gases de la putrefacción inflan al depredador como un globo, matándolo y arrastrándolo a la superficie. En esta zona, la línea entre comer y morir es invisible. Capítulo 2. Gigantismo abisal y monstruos reales. A medida que la presión aumenta, ocurre un fenómeno que los biólogos llaman gigantismo de aguas profundas o gigantismo abisal. La teoría científica, conocida como la regla de Kleiber, sugiere que en aguas frías y ricas en oxígeno, el metabolismo de los animales cambia permitiéndoles crecer a tamaños descomunales y vivir mucho más tiempo que sus parientes de la superficie. Es un dato de valor fascinante. El frío extremo ralentiza el tiempo biológico. Gracias a esto, encontramos isópodos, que son parientes de las cochinillas de humedad, del tamaño de un balón de fútbol, o el cangrejo araña japonés, que puede vivir 100 años y cuyas patas abarcan casi 4 metros. Pero este fenómeno también da lugar a criaturas que parecen sacadas de una pesadilla. Hablamos del calamar colosal. No confundir con el calamar gigante. El colosal es más robusto, más pesado y posee los ojos más grandes del reino animal, del tamaño de un plato grande, diseñados para ver en la oscuridad. Lo más perturbador no es su tamaño, sino sus armas. Mientras que la mayoría de los calamares tienen ventosas, el calamar colosal tiene garra giratorias en sus tentáculos, ganchos afilados diseñados para desgarrar la carne de los cachalotes. Y aún más profundo, flota el magnapina, o calamar de aleta grande. Las cámaras de las petroleras han captado a esta criatura suspendida y móvil en el agua, con tentáculos que descienden en ángulos de 90 grados y miden hasta 8 metros de largo. No sabemos cómo caza, solo sabemos que flota en el abismo, arrastrando sus filamentos invisibles como una red viviente, esperando que algo los toque. Capítulo 3. La acústica del océano y el canal sofá. El sonido es el sentido principal del océano. El agua es un conductor acústico excelente. El sonido viaja cuatro veces más rápido bajo el agua que en el aire. Existe una capa específica en el océano, determinada por la temperatura y la presión, llamada el canal sofá. En este canal, las ondas de sonido quedan atrapadas y pueden viajar miles de kilómetros sin perder energía. Es como un internet natural de baja frecuencia. Las ballenas azules lo utilizan para comunicarse de un polo a otro. Sin embargo, esta autopista acústica también transporta sonidos que no podemos explicar. El caso más famoso es The Bloop, captado en 1997. Aunque la NOAA determinó que era consistente con un terremoto de hielo masivo en la Antártida, el sonido tenía un perfil casi orgánico que disparó la imaginación mundial. Pero hay un dato real más triste y perturbador que cualquier monstruo. La ballena de 52 hercios. Desde finales de los años 80, los hidrófonos militares han rastreado el canto de una única ballena. El problema es que canta a 52 hercios, una frecuencia mucho más alta que la de cualquier otra ballena conocida. Se la llama la ballena más solitaria del mundo. Lleva décadas nadando y cantando, pero nadie responde. Es probable que sea un híbrido único o que tenga una malformación. Es un recordatorio de que, en la inmensidad del océano, es posible estar absoluta y totalmente solo. Capítulo 4. El fondo marino. Origen y muerte. Al llegar al lecho marino, encontramos una contradicción biológica. Es el lugar donde la vida podría haber comenzado. Y a la vez, es un lugar lleno de trampas mortales. En las dorsales oceánicas, encontramos las fuentes hidrotermales. Chimeneas que expulsan agua rica en minerales a 400 grados. Aquí, la vida no depende del sol, sino de la quimiosíntesis. Bacterias que convierten químicos tóxicos en energía. Este descubrimiento revolucionó la biología. Nos enseñó que la vida es mucho más resistente de lo que creíamos, abriendo la puerta a que exista vida en lunas, como Europa o en Célado. Pero a pocos kilómetros de estos oasis de vida, encontramos los lagos de Salmuera. Son depresiones en el fondo marino, donde se acumula agua extremadamente salada y densa. Tienen sus propias orillas y olas debajo del mar. Pero son lagos de muerte. La salinidad es tan alta que causa un shock tóxico inmediato. Cualquier anguila o cangrejo que entra por error muere al instante y su cuerpo queda preservado, encurtido en la sal, durante décadas. Es un cementerio submarino perfectamente conservado. Y para limpiar estos cementerios, existen los ocedax o gusanos zombies. Organismos sin boca ni estómago que secretan ácido para disolver los huesos de las ballenas muertas y alimentarse de la grasa interna. El océano es un sistema de reciclaje brutalmente eficiente. Capítulo 5. La zona adal y la huella humana. Finalmente, llegamos al punto más profundo. La fosa de las Marianas. La zona adal, a 11.000 metros de profundidad. Desde un punto de vista geológico, este lugar es vital para el planeta. Es una zona de subducción, donde una placa tectónica se desliza bajo otra, reciclando la corteza terrestre y regulando la química del océano a largo plazo. Es el motor que mantiene viva a la Tierra. Pero incluso aquí, en el lugar más remoto e inaccesible del planeta, encontramos el dato más inquietante de todos. Nosotros ya hemos estado aquí. No solo han bajado exploradores como Víctor Vescovo. Nuestra basura ha llegado antes. En el fondo del abismo, Challenger, se han encontrado bolsas de plástico y envoltorios de caramelos. Peor aún, los científicos han analizado anfípodos, pequeños crustáceos de la fosa, y han encontrado en sus tejidos niveles de carbono 14 radiactivo, remanentes de las pruebas nucleares de la Guerra Fría. También han hallado contaminantes industriales prohibidos en concentraciones 50 veces más altas que en los ríos más sucios de Asia. El gran misterio final no es que monstruos viven abajo. El hecho aterrador es que hemos logrado envenenar un ecosistema que ni siquiera conocemos. Hemos convertido el abismo en un vertedero invisible. Conclusión. Hemos hablado de calamares gigantes, de radiación y de oscuridad. Pero hay un último dato científico que debería preocuparnos más que cualquier otra cosa. En un estudio reciente publicado en la revista Nature, los biólogos marinos analizaron el sedimento del fondo oceánico profundo. Descubrieron que está repleto de una biomasa viral inimaginable. Se estima que en el océano hay 10 elevado a la 30 virus. Es un número tan grande que escapa a la comprensión humana. Muchos de estos virus son arcaicos. Llevan millones de años dormidos, atrapados en el lodo frío y la presión extrema. Son patógenos para los que la vida en la superficie no tiene defensa ni memoria inmunológica. Ahora, con la carrera por la minería de aguas profundas y el calentamiento de los océanos, estamos empezando a remover ese sedimento. Estamos despertando lo que lleva eones dormido. El océano no es solo agua, es una inmensa placa de petri biológica que no controlamos. Quizás nuestra obsesión por explorar el fondo marino no sea un viaje de descubrimiento, sino el acto imprudente de golpear la puerta de algo que debería haber permanecido cerrado para siempre. Si este video te ha dejado pensando en lo que se esconde bajo las olas, dale a like y suscríbete. Pero hazlo con cuidado. A veces, cuando miras demasiado tiempo al abismo, el abismo empieza a devolverte la mirada.